Ok, esto debería estar saliendo a finales de enero o principios de febrero. En este punto, quién sabe. ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Dejaniken, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y ya hace unas cuantas semanas hice un video hablando de mis películas favoritas del 2021. En ese video mencioné que iba a ser un video hablando de mis series favoritas y enos aquí. Así que sí, es un poco tarde, pero este es un video que de todas maneras quería hacer. Así que empecemos a hablar de lo mejor que la televisión tuvo para ofrecer en el 2021. De nuevo les recuerdo que esta es solamente mi opinión, que va a ser completamente diferente a su opinión. Y eso está completamente bien. Y también les quiero recordar que a pesar de que he visto bastantes series en el 2021, hay muchísimas, muchísimas series que no he podido ver. Así que rápidamente, estas son algunas de las series que quizás pudieron estar en esta lista. Si es que las hubiera visto, cosa que no pude hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y claro, quiero dar un par de menciones honorables antes de pasar a la lista en sí. Los especiales de South Park fueron increíblemente divertidos. Creo que los tres que nos dieron en el 2021 fueron realmente buenos. La cuarta temporada de Infinity Train es la temporada más débil de la serie, pero sigue siendo Infinity Train, así que sigue siendo sumamente creativa, divertida, emocional y algo terrorífica. Aún no puedo creer que hayan cancelado esa serie. Star Wars Visions fue genial, realmente disfruté The Ghost and Molly McGee. No tenía muchas expectativas para esta serie, pero resultó ser bastante divertida y dulce. Y Euphoria tuvo un solo episodio en el 2021, Fuck Anyone Who Is Not A Sea Blob. Y siendo un solo episodio, no me siento completamente cómodo poniéndolo en la lista, pero es una de las mejores cosas que he visto en todo el año. Ahora sí, podemos pasar a la lista en sí, que no es un top 10, sino que es un top 15. Así que, empecemos. Puesto número 15, DuckTales temporada 3. Los últimos episodios de DuckTales tenían que estar en esta lista. Esta ha sido una fantástica serie animada, tomando clásicos personajes de Disney y dándoles un nuevo y fresco giro. Durante tres temporadas, DuckTales ha sido divertido, emocional, con acción increíblemente divertida y muy buenos personajes. Y los últimos episodios fueron fenomenales. Particularmente el episodio final de la serie, creo que es genial. Es grande, es emocionante, es emocional. Saca lo mejor de cada uno de los personajes. Creo que estos últimos episodios de DuckTales fueron una muy buena manera de terminar esta fantástica serie. Puesto número 14, Rick y Morty temporada 5. De nuevo, debo ser sincero, Rick y Morty como una serie me dejó de interesar hace mucho tiempo. Creo que en comparación a la primera y segunda temporada, la tercera es algo débil. Y creo que la cuarta temporada simplemente no es buena. Así que estaba a punto de dejar de ver la serie cuando decidí darle otra oportunidad con esta quinta temporada. Y sí, definitivamente tiene algunos capítulos que no funcionan tan bien, pero los que funcionan bien son clásico Rick y Morty y revivió mi amor por esta serie. Cuando la quinta temporada de Rick y Morty funciona, funciona realmente bien. Como los mejores momentos de esta serie, los puntos más altos de esta temporada son sumamente creativos, increíblemente divertidos y simplemente muy entretenidos de ver. Creo que ambos, Mort Diner Rick Andre y Mortyplicity, son algunos de los nuevos clásicos para la serie. A pesar de que aún tengo ciertos problemas, esta nueva temporada me recordó por qué me gusta Rick y Morty. Y espero que puedan continuar así con próximas temporadas. Puesto número 13. Chucky. Personalmente soy un gran fan de la franquicia de Chucky. Y voy a ser sincero, creo que esto es posiblemente lo mejor que la franquicia tiene para ofrecer. Como una serie en sí, Chucky es completamente aceptable. Pero como una secuela a las películas originales y parte de la franquicia de Chucky, es simplemente increíble. Esta es una gran carta de amor a la saga de Chucky. Llena de referencias y apariciones. Es divertida, es terrorífica, las muertes son fenomenalmente violentas. Chucky es tan genial como siempre ha sido. El actor que ha hecho de Brad Dourif en todas las películas regresa en esta serie y le inyecta esa gran personalidad que Chucky debe tener. Y los niños protagonistas de la serie también son bastante buenos. Tienen una buena historia, tienen buenas personalidades y realmente quieres que estén bien. Podría estar aquí hablando todo el día de las pequeñas referencias y todas las apariciones, pero creo que si eres fan de esta franquicia, eso es algo que deberías ver por ti mismo. Así que, dale una mirada. Puesto número 12. Inside Job. Sí, creo que me gustó más que la última temporada de Rick y Morty. La primera temporada de Inside Job no solo nos presenta la gran idea de esta organización encargada de todas las conspiraciones, sino que también nos presenta un gran universo para explorar en próximas temporadas. Y más importante, buenos y agradables personajes. Regan es un personaje al cual quieres apoyar desde el inicio. Y a medida que la temporada va avanzando, entiendes por qué es como es. Y quieres ver cómo se va transformando en una mejor versión de ella misma. Y cada uno de sus compañeros de trabajo tienen algo que ofrecer eventualmente. Algunos pueden ser algo molestos en algunos momentos, pero cuando son bien utilizados, son realmente bien utilizados. Inside Job es graciosa, es creativa, y los últimos episodios de la temporada son increíbles y dejan a la serie en un punto muy interesante para ser continuada en la segunda temporada. Puesto número 11. Love, Victor. La segunda temporada de Love, Victor toma todo lo que funcionó de la primera temporada y lo eleva. Esta temporada presenta nuevos dilemas para Victor, su familia y sus amigos y de esa manera explora más profundamente a cada uno de estos personajes. Cada uno de ellos tiene su propia subtrama y todas son bastante interesantes, dulces y entretenidas de ver. La segunda temporada de Love, Victor es tan adorable como la primera, pero es incluso más emocional, más dramática y explora de una mejor manera a todos sus agradables personajes. Puesto número 10. Squid Game. Sí, esta es la serie de la que todos estuvimos hablando por un tiempo y con mucha razón porque es genial. Squid Game es violenta, es creativa, es brutal y eso es todo lo que esperaba de Squid Game. Pero lo que no esperaba es que la serie tuviera tan buenos personajes y un verdadero corazón. La serie tiene momentos emocionales y estos funcionan realmente bien porque los personajes te importan, tienen buenas relaciones entre ellos, puedes entender sus motivaciones. El mensaje acerca del capitalismo es muy bien utilizado. Squid Game es posiblemente la serie más popular en esta lista y entiendo completamente por qué. Puesto número 9. Calls. Esta es una de las series más interesantes del año y lo que la hace tan interesante viene desde la misma idea. Esta serie es básicamente solo sonido. Cada episodio nos muestra una llamada telefónica. Y eso es todo lo que vemos. Y es de esta manera que se nos cuenta la historia, solo escuchando las voces de las personas en la llamada. Y la serie usa el límite que se ha puesto para sí misma para crear gran tensión e interés en el espectador. Solo se nos da la información que podemos escuchar. Y se nos oculta todo lo que la persona del otro lado de la llamada no quiere decir. Y es simplemente fantástico. Ahora, voy a dar un muy, muy leve spoiler. Si quieren ver la serie sin saber nada de ella, adelanten el video. Ok, un spoiler muy, muy leve. Al inicio de la serie parece que todos los capítulos son diferentes llamadas. Son diferentes llamadas, diferentes historias y que la serie es completamente antológica. Pero en un punto te das cuenta de que no es así. En verdad, toda la serie está contando un mismo evento visto de diferentes puntos de vista. Y el misterio que viene con ese evento es sumamente bueno e interesante. Realmente recomiendo Colts. Si no lo han visto, denle una mirada. Puesto número 8. Este fue el año en el que finalmente tuvimos las series de Marvel en Disney+. Y algunas fueron mejores que otras, pero las que son buenas, realmente las disfruté. Le quiero dar menciones honorables a Loki de Falcon and the Winter Soldier y a Hawkeye. Pero si es que vamos a hablar de la mejor serie de Marvel, la que a mí me gustó más, realmente no hay competencia, es WandaVision. La primera serie oficial de Marvel Studios es lo más diferente y original que Marvel ha hecho. Hace un gran trabajo capturando el espíritu de las sitcoms a las que hace alusión, volviéndose en sí una muy buena sitcom en sus primeros episodios. Esta es una fenomenal combinación de clásicos sitcoms, películas de Marvel y un muy buen misterio. El misterio en sí no termina de la mejor manera, pero definitivamente nos tenía a todos muy interesados viendo la serie. La serie también utiliza su presentación e idea para explorar temas acerca de la pérdida de las personas queridas y cómo las personas tienen que lidiar con eso. Esta serie no fue solamente la más divertida que Marvel nos ha dado hasta ahora, ha sido la más dulce, ha sido la más dramática y ha sido la mejor escrita. En cuanto a estilo, humor, actuaciones, básicamente todo, WandaVision es lo mejor que las series de Marvel tienen para ofrecer hasta ahora. Puesto número 7 Kid Cosmic Netflix nos dio las primeras dos temporadas de Kid Cosmic este año y oh por Dios es genial. Kid Cosmic es una fantástica serie animada, con un estilo que es tan clásico y retro, como fresco y completamente original. Los personajes son todos realmente buenos y como una serie de superhéroes esto funciona realmente bien. Tener estas rocas que le dan diferentes poderes a los personajes es sumamente divertido, no solamente porque estos personajes tienen superpoderes, sino que pueden cambiarlos constantemente entre ellos. Lo cual es algo que hacen bastante, sobre todo en la segunda temporada. Pero lo que la pone en esta lista para mí, lo que le hace una de mis series favoritas en este momento, es cómo me hace sentir mientras la veo. Me encanta la animación. Si estás viendo esto, probablemente sepas eso de mí. Y puedo apreciar y disfrutar muchas series animadas. Pero creo que Kid Cosmic es la única serie en estos últimos años que me hace sentir como un niño. Todas las otras series animadas las puedo apreciar muy bien como un adulto. Pero Kid Cosmic me pone en otra mentalidad. Cuando veo Kid Cosmic me siento como el pequeño dejan viendo a las chicas superpoderosas por primera vez. Toda la emoción, toda la diversión. Esta serie me da una extraña y muy especial forma de nostalgia. Regresándome a mi infancia. Y por eso le agradezco enormemente a Crackin' Crackin', creador de las chicas superpoderosas y creador de esta serie. Si no la han visto, esta se siente como una clásica serie de Cartoon Network y definitivamente deberían verla. Puesto número 6 Cobra Kai, temporada 3 y 4. Tuvimos las dos nuevas temporadas de Cobra Kai en el año 2021, literalmente lo más alejadas que pudieron estar. La tercera temporada se estrenó el primero de enero del 2021 y la cuarta temporada se estrenó el 31 de diciembre del 2021. Eso es algo que simplemente tenía que mencionar. Pero bueno, ambas temporadas, bastante buenas. Cobra Kai ya por años ha funcionado como una fenomenal secuela a la saga de Karate Kid. Es nostálgica, es divertida, es dramática, los personajes son fantásticos, la acción es fenomenal, las peleas en Cobra Kai son divertidas, energéticas, excelentemente coreografiadas y fantásticamente filmadas. Y siempre voy a apreciar cómo es que esta serie, a diferencia de las películas que la preceden, tiene muchos tonos de gris. En las películas originales de Karate Kid, básicamente nos decían, estos son los buenos, estos son los malos. En Cobra Kai no hay buenos o malos. En Cobra Kai hay personas. Personas que a veces hacen cosas buenas y personas que otras veces se equivocan. Y me encanta la forma en que esta serie explora cada uno de sus personajes. Creo que esta serie merecería estar incluso un poco más arriba y podría estarlo si solamente me basara en la tercera temporada. Lamentablemente es la cuarta temporada en la que las cosas se ponen un poco repetitivas y siento que en este punto estamos viendo algunos puntos de la historia ocurrir una y otra vez y se está poniendo un poco aburrido. Con esto dicho no quiere decir que Cobra Kai no me encante. Claramente adoro esta serie pero siento que ya empieza a ser hora de que terminen la serie. Quizás una o dos temporadas más. Por favor no les tiren más de lo que tiene que ser. Puesto número 5 Arkane. Esta es una de las series que mejores críticas ha recibido este año. Y quizás la mayoría de gente pondría esta serie un poco más arriba. Voy a ser sincero, esta serie definitivamente lo merece porque es increíblemente buena pero simplemente no es mi estilo. Simplemente no es lo que yo prefiero ver. Con esto dicho Arkane sigue siendo espectacular. Voy a decirlo ahora esta es la serie más visualmente hermosa que he visto en toda mi vida. Miren esto es impresionante todo desde los paisajes al diseño de los personajes y todo este gran estilo esta serie es caramelo para los ojos. Pero además de verse increíble Arkane también nos presenta un gran universo lleno de gran mitología que la serie explora y explota a su máximo potencial. Pero a pesar de tener este gran universo algo que realmente aprecio es que la historia nunca deja de tratarse de los personajes. Siempre estamos enfocados en las personas y lo que ellas están buscando. Hay algunas subtramas que son mejores que otras y algunas subtramas que no funcionan tan bien para mí pero las que tienen que funcionar realmente lo hacen. La historia de las hermanas principales definitivamente es la mejor de todas ellas. Es increíblemente emocional y fuerte de ver. Arkane nos sorprendió a todos no solo siendo la que es posiblemente la mejor adaptación de un videojuego sino también siendo una de las mejores series del año. Puesto número 4 Sex Education temporada 3 La tercera temporada de Sex Education es probablemente la mejor temporada que la serie ha tenido. Esta temporada explora más de sus personajes explora más de los temas sexuales que esta serie siempre ha tocado y simplemente explora más de este mundo. Pero vamos a regresar y hablar de los personajes porque ese es el mejor aspecto de Sex Education en mi opinión. Es increíble lo que esta serie puede hacer. De hecho, no es solo el hecho de que puedes entender a cada uno de los personajes. No es solo el hecho de que no hay villanos sino como en Cobra Kai hay personas. Personas que son capaces de hacer cosas malas pero también son capaces de mejorar. No solo es eso sino que esta serie tiene cerca de 17 personajes principales. Son muchísimos personajes y la serie de alguna manera los balancea a todos perfectamente. Cada uno de ellos tiene una gran historia cada uno de ellos tiene una gran motivación y personalidad. Cada uno de ellos es entendido perfectamente por la audiencia. Personajes que había odiado en las primeras temporadas ahora son algunos de mis personajes favoritos de la serie. Y esta temporada nos da a la mejor villana que Sex Education ha tenido. De verdad llegas a odiarla por todas las horribles cosas que hace pero como con todos los otros personajes también la entiendes. Sex Education ha sido una de las mejores cosas que Netflix tiene para ofrecer desde que se estrenó. Y como dije, la tercera temporada es probablemente la mejor. Puesto número 3 It's a Sin Si tengo que recomendar una y solo una serie para que vean de todas maneras creo que esa serie tiene que ser It's a Sin. No porque sea mi favorita hay dos series que me gustan más sino porque además de ser una de las mejores series del año es bastante corta y no va a tener más temporadas. Es una sola historia, una sola temporada puedes verla como una muy larga película. Y si la viéramos como una película sería una de las mejores películas del año. It's a Sin cuenta la historia de un grupo de jóvenes viviendo en la época en la que el SIDA empezó a atacar. Y siendo así, esta es una serie que es muy fuerte de ver. Es ver a un grupo de personas pasar por esta horrible situación ver como las personas a su alrededor se enferman y enfrentarse a la muerte. Como dije, esta es una serie muy dramática y muy fuerte de ver pero eso no quita de los momentos alegres y divertidos de la serie. Gran parte de esta serie es simplemente ver a estos personajes estar allí el uno para el otro. Es ver su relación, es ver su amistad y es ver cómo son afectados como grupo por esta horrible situación. Es triste, es alegre, es muy difícil de ver y es una de las series que definitivamente quiero que vean. Puesto número 2 Ted Lazo temporada 2 Ok, si mi puesto número 3 era muy difícil de ver y necesitas algo más optimista probablemente no vayas a encontrar nada mejor que Ted Lazo. Esta es una serie que emana vibras positivas. Es imposible no sonreír, emocionarse y llorar de alegría con estos personajes. La serie es ver a este equipo de fútbol, su entrenador y las personas que lo rodean ser más que solo eso. Es verlos ser una familia, es verlos crecer y convertirse en mejores personas. Esta temporada también empezó a tocar temas acerca de la depresión, ataques de ansiedad y lo que evitar estos problemas puede causar. Es realmente graciosa y simplemente es una serie que te hace sentir bien. Puesto número 1 Esta es mi lista Mía, yo decido cuál es mi serie favorita y nadie tiene que tener la misma opinión que yo. Esta es solamente mi opinión y para mí no hubo algo que me gustara más en el 2021 que The Outhouse temporada 2. ¡Oh por Dios! Esta es una gran mejora la temporada 1. Hablé de la primera temporada de The Outhouse cuando hice la lista de mis series favoritas del 2020. Creo que estaba en el puesto número 7 o número 8. Y sí, la primera temporada de The Outhouse es bastante buena. La razón por la cual no estaba en el top 5 o más adelante es que por cada muy muy buen capítulo que teníamos teníamos otros capítulos de relleno que simplemente no funcionaban tan bien. Y esos capítulos levemente malos hacían que la temporada bajara un poco. En esta segunda temporada hasta ahora no hemos tenido un solo mal capítulo. Diría que no hemos tenido un solo capítulo aceptable o un solo capítulo bueno. ¡Todos han sido fantásticos! Todos los episodios han servido para avanzar la historia o conocer mejor a los personajes o simplemente conocer mejor este fantástico universo. Adoro a los personajes. Adoro pasar tiempo con ellos. La historia se está haciendo cada vez más interesante. The Outhouse es divertida, es dramática, es creativa, es emocionante, es tierna, es romántica, es alegre. Es todo lo que podría esperar de una serie como esta. A veces escucho a algunas personas decir que ya no hay absolutamente nada bueno en Disney Channel y cuando escucho eso sé que esta persona no está viendo The Outhouse porque esta es una de las mejores cosas que Disney Channel ha hecho probablemente en toda su historia. Adoro esta serie, adoro los personajes, adoro el universo y si creen que para ser mi serie favorita del 2021 no estoy hablando tanto de ella créanme, me estoy conteniendo. Y me estoy conteniendo porque en este momento no estoy trabajando en uno o dos en este momento estoy trabajando en cinco videos de The Outhouse. Así que diré todo lo que tengo que decir de la serie en esos videos. Pero por ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles fueron sus series favoritas del 2021? ¿Y qué tan molestos están porque no llegué a ver Invincible? Lo que sea me lo pueden decir en los comentarios y como siempre si es que les gustó este video no olviden darle like y suscribirse si es que así lo desean. Si no, no hay ningún problema. Aún así les agradezco mucho ver este video. Bueno, con todo esto dicho, soy Dejan y Ken. Nos vemos a la próxima.